Soy el Dr. Sergio Náquera, odontopediatra. Y el tema de hoy es saber cuándo debo llevar a mi niño por primera vez al dentista. En el caso de la pediatría, en el caso de la estomatología pediátrica o odontopediatría, la verdad es que ustedes deben de acudir durante los primeros meses de nacido del bebé. Para que en base a eso les demos una muy buena orientación acerca de cuáles son la forma de alimentación ideal que debe de llevar su niño. Pero bueno, vamos a suponer que el niño ya está un poquito más grande. Debo de decirles que la caries no respeta edad, no respeta sexo, no respeta religión, nada. Y entonces, si ustedes empiezan a ver a temprana edad pequeñas manchitas en los dientes del bebé, pueden ser desde manchas blancas o pueden ser manchas oscuras. Entonces, ustedes deben de acudir inmediatamente a una persona calificada. No cualquier persona puede atender a un niño. Es difícil. Los dentistas generales le tienen terror a los niños. Para nosotros, ese es nuestro trabajo. Vamos a ver niños desde muy temprana edad hasta los 18 años. ¿Ok? Entonces, sobre todo cuando hay unas manchitas negras en medio de los dientes, acudan lo más rápido. No esperen a que estas manchas se hagan más grandes. Los dientes de los niños tienen una estructura de esmalte muy delgadita, una dentina muy delgadita y el nervio es muy grande. Entonces, con mucha facilidad la caries puede llegar al nervio del diente y le va a doler. Le va a doler y muy feo. No crean que es cualquier cosa. Entonces, no se esperen a que sus niños pasen por ese tipo de sufrimiento. Llévenlos a temprana edad. Que sea un odontopediatra, un odontopediatra calificado para que tengan la capacidad de atender a su hijo. ¿Ok? Si les dicen que lo van a arreglar nada más con flúor, eso no es verdad. Hay que atender esas caries, eliminar el tejido infectado y restaurar con una resina, con una corona, lo que sea necesario. Bien, no tengan miedo de hacerlo. Yo sé que es difícil, pero si reciben ustedes una buena orientación, van a quedar tranquilos. Les agradezco mucho y fue un placer para mí estar con ustedes.